En el siguiente video vamos a aprender a vincular la cámara BBS Motion con la aplicación ICC65+. Para esto vamos a ingresar a la app, vamos a loguear con la cuenta que vinculamos a la aplicación y vamos a iniciar sesión. Una vez que iniciemos sesión, en el menú principal nos va a aparecer la opción Agregar dispositivo para comenzar la vida inteligente. Seleccionamos la opción Más. Seleccionamos la opción Cámara inteligente y seleccionamos la opción Escanear código para agregar. De esta forma vamos a vincular la cámara con la aplicación mediante un código QR. Seleccionamos la opción El dispositivo está encendido y colocamos la clave de la red Wi-Fi a la cual vamos a vincular la cámara. Seleccionamos Siguiente. Enfrentamos el código QR a la cámara y una vez que escuchamos el sonido indicador, seleccionamos la opción Escuché un tono o luz indicadora. Inmediatamente el equipo se va a estar conectando al dispositivo móvil. Esto puede tardar más o menos dependiendo de la conexión Wi-Fi de la que dispongamos. Y una vez vinculado al dispositivo vamos a colocarle un nombre a la cámara. Una vez que termina la vinculación nos va a aparecer la opción Agregar un nombre al dispositivo. Podemos poner un nombre por defecto. En este caso vamos a seleccionar la opción Oficina. Seleccionamos Empezar e inmediatamente en el menú principal vamos a seleccionar el dispositivo a utilizar. De esta forma podemos vincular una cámara BBS Motion a la aplicación IC65 Plus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!